Encontrarte en mi camino fue especial Aún no entiendo cómo fue a pasar Te miro y siempre suspiro Es inevitable, por eso lo digo Que me gustas, que me fascinas Ya te extraño y tú ni lo miras Es que es tan fácil enamorarse de ti Aunque no lo quiera, mis instintos corren hacia ti Eres un ángel que cayó del mismo cielo Y me encantaría que un día me digas te quiero Es que es tan fácil enamorarse de ti Todos tus encantos siempre brillan para mí Eres más bella que cualquier hermosa estrella Y hoy te lo digo Me fascina tu belleza Y me fascinas mi hija Por eso lo digo Es que es tan fácil enamorarse de ti Aunque no lo quiera, mis instintos corren hacia ti Eres un ángel que cayó del mismo cielo Y me encantaría que un día me digas te quiero Es que es tan fácil enamorarse de ti Todos tus encantos siempre brillan para mí Eres más bella que cualquier hermosa estrella Y hoy te pregunto Si quieres ser mi princesa Y hoy te pregunto Y hoy te pregunto